El gobernador del estado Manolo Jiménez Salinas dio a conocer un conclave de seguridad, una reunión que tendrá aquí en la ciudad de Saltillo, donde van a estar los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con miras a trazar estrategias para seguir blindando el noreste del país. Saltillo será la sede de un conclave de seguridad que se realizará este viernes en el que participarán los mandatarios de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, así como los comandantes de las diversas regiones militares, elementos de la Marina y de la Guardia Nacional y los integrantes del Gabinete de Seguridad Estatal. Fue el gobernador del estado Manolo Jiménez Salinas quien dio a conocer los detalles de esta reunión, cuyo objetivo es establecer estrategias para reforzar la seguridad en la zona noreste del país. El mandatario coahuilense confirmó la asistencia de Samuel García, gobernador de Nuevo León, así como Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, ambos de diferente partido al suyo, pero con un objetivo en común, que es reforzar la seguridad. Esto es convocado por la onceava región, va a venir la cuarta región militar, van a venir los comandantes de las diferentes zonas de los tres estados, invitamos también, ahí sí nos encargamos nosotros de invitar a los gobernadores, tanto el de Nuevo León como el de Tamaulipas, para que puedan acompañarnos con sus equipos de seguridad, háblese del secretario de gobierno, háblese del fiscal, del secretario de seguridad pública, quien ellos consideraran invitar. Durante la reunión, Jiménez Salinas expondrá que la coordinación entre las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, el ejército, la marina y la guardia nacional, es el pilar fundamental para dar buenos resultados. Y bueno, vamos a platicar de lo que podemos hacer como región y bueno, las buenas prácticas que nos han dado resultados positivos hacia el interior y también de qué manera podemos seguir blindando nuestras fronteras y que bueno, pues se siga fortaleciendo este tema de seguridad que es muy importante. Entonces, Saltillo será sede de esta reunión y bueno, estamos seguros que va a ser muy positiva porque siempre la coordinación es uno de los pilares para dar buenos resultados y eso lo hemos visto aquí en el estado. Refirió que también se busca organizar una reunión con los gobernadores y los comandantes de las regiones ubicadas en las otras entidades vecinas como Zacatecas, Chihuahua y Durango. Con imágenes de Miguel Osorio, para Telezócalo, Luis Durón.